Las normas de anticontaminación son cada vez más estrictas en las grandes urbes, haciendo que los automóviles de combustión se vuelvan poco a poco en obsoletos artefactos del pasado. Pero su reconversión en motores eléctricos puede darles una segunda vida. Un coche clásico del siglo XXI, silencioso y sin emisiones. El primer Rolls-Royce eléctrico del mundo Bentley Rolls-Royce Land Rover. Cuanto más caro es un auto, más merece la pena su conversión eléctrica. La empresa británica Lunas se dedica a equipar valiosos vehículos clásicos con motor y batería eléctricos. Para el fundador del grupo Lunas, esto es solo el comienzo. Su objetivo es convertir en eléctricos cada vez más vehículos comerciales, como los camiones de la basura, empleando la misma tecnología. De esta categoría de vehículos hay 80 millones solo en Estados Unidos y la UE. Lo que hemos hecho es crear una cadena de transmisión modular que puede convertir cualquier vehículo en eléctrico. Un negocio lucrativo. Las flotas comerciales cuestan cientos de miles de euros y están hechas para recorrer cientos de miles de kilómetros. Electrificar un camión convencional resulta un tercio más barato que comprar lo nuevo. Este camión tiene 11 años. Se construyó para recorrer medio millón de millas, pero solo ha recorrido unas 55 mil millas en total. Nosotros estudiamos cada producto, las flotas, sus ciclos de vida, qué es lo que hay que rediseñar. Las pequeñas empresas no son las únicas que se plantean un futuro eléctrico. Es una tendencia en toda la industria automovilística británica. Pero hay un problema, las baterías. Por eso el gobierno británico ha subvencionado el proyecto de Nissan para ampliar su producción de baterías en Inglaterra. Una batería de automóvil ronda el 50% del valor de un auto. Y actualmente se fabrican muy pocas baterías en Reino Unido. Los fabricantes de coches eléctricos británicos se enfrentan a aranceles más altos en la UE si sus baterías provienen de terceros países. Es una de las condiciones del acuerdo comercial del Brexit. La única forma en que los fabricantes británicos pueden esquivar las barreras comerciales arancelarias es fabricando baterías en Reino Unido y usándolas en coches del Reino Unido. Esto no afecta a las pequeñas empresas como Lunas, que son solo proveedores de servicios. Además, sus baterías son fabricadas en la Unión Europea. Pero el reto sí es enorme para el resto de la industria automotriz británica. ¡Gracias!